Hola que tal mis incógnitos, Virginia Rostó el día de hoy les saluda nueva vez. Realmente estábamos un poco perdidas, pero ya estamos de vuelta, estamos aquí, no pasa nada. Y estaremos hablando especialmente hoy del origen, una frase muy popular. Y es el origen de la frase llamada el complejo de Guacaneraí. Una frase socialmente muy utilizada aquí en la República Dominicana. Esto es Incógnita Rostó. Bien, antes de hablar de lo que es el complejo de Guacaneraí, no podemos hablar sin por lo menos decir los nombres de los caciques y sus respectivos cacicascos. Tenemos en el cacique de Jaragua, en el cacicasco de Jaragua, a Boechío, en el cacicasco de Maguana, a Caunabo, en el cacicasco de Jigüey, tenemos a Cayacoa, en el cacicasco de Maguá, tenemos a Guarionés. Y por último, en el cacicasco de Marién, tenemos a Guacanagarís, que es de quien estaremos hablando. Guacanagarís, o Guacanacarí, como se les solía llamar, fue uno de los cinco caciques taínos de la isla La Española, en el momento del arribo de los europeos, en el año 1492. Guacanagarís fue quien recibió a Cristóbal Colón, después que llegó la Santa María en su primer viaje a este nuevo mundo. Permitió que Colón estableciera la construcción del Fuerte de la Navidad en su pueblo. Guacanagarís fue el cacique que colaboró con Colón, acompañó a Colón en la búsqueda del Cibao. Básicamente, Guacanagarís era el aliado de Cristóbal Colón, aquí en la isla La Española. Señores, y esto es algo realmente que da hasta rabia, y es que Guacanagarís se mantuvo fiel a los españoles antes que a su raza, antes que a su gente, antes que a sus colonos. Es algo realmente que no se puede entender, el por qué él actuaba de esa manera. Aunque hay versiones realmente que dicen que lo de Guacanagarís fue una estrategia que le salió muy mal. Supuestamente, Guacanagarís no se llevaba muy bien con lo que era el cacique Caonabo, y quería quitarse Caonabo de encima. Esa es una versión. Otra versión dice que él era templario, que él conocía muy bien la religión de Cristóbal Colón, que por eso se entendía muy bien. Pero bueno, hay muchísimas cosas. Lo que sí nosotros sabemos es que Guacanagarí también fue uno de los colaboradores en lo que es la Batalla de la Vega Real, que también es llamada la Batalla de Santo Cerro. Esta batalla tuvo lugar el 27 de marzo de 1495. El ejército de la Alianza Taína era muy superior en número, pero sería de todas maneras una batalla muy breve, porque Bartolomé ordenó que las fuerzas se separasen en dos grupos para atacar la Alianza Taína por dos flancos. O sea, ellos querían dar la impresión de que era mucho más, y Alonso Heda iba a ir en la parte frontal. Los primeros disparos, que eran arcabuses o descarga de ballesta, la visión de los caballos y de los perros de presa, además de la organización del ataque, provocó que la Alianza Indígena huyera totalmente aterrorizado. Eso fue horrible. Capturaron a Manicatés, que es el hermano de Caonabo, la mujer de Caonabo, Anacaona, que estaba en ese momento al frente, huyó de manera despavorida en el extremo occidental de la isla, donde su hermano en Jaragua. Y tras esta batalla, todos los caciques de la española fueron pacificados unos tras otros de manera aleatoria. Y hay que entender algo. Nosotros desde Guacanagari tenemos ese complejo de que todo lo mejor es lo de fuera. Desde Pedro Santana, también lo hacía Buenaventura Báez. Todo a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, todo lo de afuera es lo mejor. A nivel político, de toda la manera, todo lo de afuera es lo mejor. Y de ahí es que sale ese origen de lo que es llamado hoy en día el complejo de Huacanagari, que tanto practicamos los dominicanos. Pero realmente lo que vamos es a instar a que esto se deje de hacer, se deje de hacer. Si te ha dado este contenido, te pido que actives la campanita de notificaciones, que te suscribas para que podamos tener muchísimo más contenido. Apóyame y continuamos.